¡Suscríbete al canal! Por primera vez, tenemos a un fumigador en la carrera. Lo harán trizas. Dusty, tendrás que enfrentar a los más grandes competidores del mundo. Me dan miedo las alturas. Ese viejo avión necesita ayuda, ¿lo saben? Sí. No importa si vuelas rápido, sino cómo vuelas rápido. Puedes volar mucho más alto de lo que crees. ¡Fantástico! Está listo. ¡Ey! ¿Y a quién tenemos aquí? Es el fumigador. Hola, Dusty Fumigavión. Pueblerino. ¡Guau! ¡Bulldog! ¡A la orden! Muchos me llaman Ishani. Yo soy el Chupacabra. Tendremos muchas aventuras. Reiremos, lloraremos, bailaremos. Obviamente no entre nosotros. No dejes que nada te distraiga. Es el sol saliendo después de una vida de completa oscuridad. Como un fresco fertilizante en un campo de cultivos secos. Esto no es lo tuyo, compadre. Tanque por representar a nosotros los aviones peques. Pero eres un auto. Tiene crisis de identidad. ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Ripflinger! ¡Bajito mi capa hacia ti! Te humillé ante el mundo. Corre de control, Gennedy Cabio. Vuelve a tu casa, vago. Aquí dos tipos de mi avión. ¡Estoy atrapado en una tormenta! ¡Estoy cayendo! Es la historia de alguien pequeño que se hace grande. Igual que siento un dálmata. Ahí nadie es menospreciado. Menosprecian a los perros. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ay, eso es asqueroso! ¡Veite! ¡Veite! ¡Castillo! ¡Muy grande! ¡Fronta a la derecha! Te debo mi vida. ¿Estás llorando? Yo no lloro. Soy británico.